Hoy nos vamos a la ciudad de Santa Fe, pero antes una parada obligatoria, que es San Lorenzo, donde está el convento de San Lorenzo. Así que bueno, está lloviendo, esperemos que en San Lorenzo no esté lloviendo, así podemos recorrer un poquito. Nos vemos ahí. Bueno, estamos esperando, estamos esperando acá que haga el museo, que haga muy poquito. Bueno, vamos a cerrar un cachito y ya entramos. ¿Acaso habéis visto retornar de las tropas enemigas? Esperando un momento. Estáis en el convento de San Lorenzo, muy bienvenidos. Pero id más despacio, por favor. Estas paredes atesoran símbolos de historia. Si prestáis atención, podréis descubrirla. ¡Feliz! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!